El tiempo y la ola de calor en Valencia están provocando situaciones tan inusuales como las temperaturas registradas este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Las altas temperaturas están provocando olas de calor generalizadas en todo el litoral de la provincia de Valencia, con subidas de temperatura muy rápidas y fuertes rachas de viento. En Gandía, las fuertes rachas de viento provocadas por una tormenta seca derribaron la noria del mercado permanente conocido como Gandilandia. Al parecer, la estructura de la atracción no pudo soportar las repentinas y fuertes rachas de viento de hasta 80 km por hora, que tiraron la instalación al suelo sobre las 6 de la tarde y 30, lo que provocó el miedo entre las personas que se encontraban allí.